Bienvenidos a Space Marine 2, la última entrega de Warhammer 40.000, que llega de la mano de Saber Interactive y Focus Entertainment, soy BigRay360. Y hoy voy a haceros un Thor de la historia del juego, de sus modos de juego, sistema de progresión y mucho más. Un avance de lo que podréis disfrutar tras el lanzamiento este 9 de septiembre. Space Marine 2 es un shooter en tercera persona, ambientado en el lúgubre y oscuro universo de Warhammer 40.000. El modo campaña del juego, os permitirá experimentar una historia épica en solitario, o hasta con tres jugadores en cooperativo. La historia de Space Marine 2 empieza un siglo después de los eventos de la primera entrega. El capitán de Median Titus es un super soldado genéticamente mejorado y un héroe de los ultramarines. Titus es devuelto a los ultramarines, donde es degradado a teniente. ¿Supondrá esto un problema? No. Se verá obligado a demostrar su lealtad en el fragor de la batalla. En un mundo distante, deberá enfrentarse a uno de los mayores adversarios más temibles de la humanidad. Los tiranios. Tras tomar el control de Titus y de sus hermanos de batalla, Chiron y Gadriel, os veréis sumidos en una guerra de proporciones galácticas. Gracias a nuestra tecnología de enjambre única, podemos renderizar a cientos de enemigos reales en pantalla al mismo tiempo. Os enfrentaréis a oleadas aparentemente interminables de enemigos coléricos, hasta donde alcanza la vista. Deberéis repeler la invasión tiránica y salvar al sistema de la amenaza Zeno, luchando en las caustrofóbicas junglas de Kadaku, la majestuosa e inmensa metrópolis de Ábaras y otras ubicaciones épicas. Haz trizas a los enemigos de la humanidad, con la hiscónica espada Sierra, licuolos con el fusil de fusión o aplástalos con el poderoso martillo de trueno. De vosotros despenderá decidir cómo derrotar a los invasores tiránidos. Su trabajo no ha terminado. Además de la campaña, también está el modo operaciones. Aquí nos hemos centrado en la cooperación y rejugabilidad. Elige entre seis clases con habilidades y capacidades únicas. El emperador provee. Desarrolladla y personalizadla para hacerla tuya. Ya prefieras la capa de sigilo del francotirador y sus capacidades de largo alcance, el lanzagarfios del soldado de vanguardia, o el estandarte del capítulo, y el escudo tormenta del bastión. La especialidad de tu marina espacial, así como las de tus compañeros, serán decisivas en el campo de batalla. Cuantas más misiones juegues, más cosméticos desbloquearás para tus marines espaciales. Para los que disfrutan más con los desafíos competitivos, esto os va a encantar. Lanzados a la refriega en el modo guerra eterna, en el que podréis enfrentaros a otros jugadores, seis marines espaciales, contra seis de sus adversarios, jurados del caos. Luchad en arenas ambientadas, en escenarios del juego. Elegid vuestras reglas preferidas, ya sea el modo a muerte, aniquilación, el estratégico conquista, o el trepidamente captura y control. Luego combatan en partidas cargadas de adrenalina, que pondrán a prueba vuestras habilidades, contra jugadores de todo el mundo. Que os permitirá obtener más experiencia, y añadir más armas a vuestro arsenal, mientras probáis vuestro valor, en el campo de batalla. Space Marine 2 Pre-Order Now September 9 2024 8點 2020 НАЯziza 2 1 2 2 3 4